Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo te voy en mío llenando el vacío Subiendo y bajando, subiendo y bajando Bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me vas aburrando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con lo mía Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Una noche loca Tú me miras y me llevas a otra dimensión Soy una otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía en el destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando 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 Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me vas aburrando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con lo mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía mi cabeza estaba así Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Una noche loca Y me llenando Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, bailar contigo una noche loca Con tremenda nota Bailando amor, bailando amor, es que se me va el dolor